¿Quieres aprender guitarra conmigo? Soy David Palau, guitarrista profesional desde hace 30 años. He grabado, tocado y girado por todo el mundo con grandes artistas nacionales e internacionales. Puedo enseñarte mi método, creado desde la experiencia real y pensado para todos los niveles, tanto si empiezas como si quieres mejorar tu técnica. Tendrás acceso personal conmigo por vídeo. Podrás mandarme tus vídeos tocando para que yo haga una evaluación de manera directa. Suscríbete con acceso ilimitado a todos los cursos, por menos de lo que cuesta una clase particular. Encontrarás lecciones, técnicas de estudio, equipo y una sección especial con charlas y asesoramiento sobre el negocio de la música. Una escuela para la formación integral del guitarrista de hoy. Bienvenido a la Palau Guitar School. Formaremos una gran familia de guitarristas por el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.